1, 2, 3, 4 Vengan todos a ver, ahí vamos a ver Vengan todos a ver, ahí vamos a ver En la plaza era de Guanta, amarillito, flor de la campaña Amarillito, amarillanto, flor de la campaña En la plaza era de Guanta, amarillito, flor de la campaña Amarillito, amarillanto, flor de la campaña En la plaza era de Guanta, amarillito, amarillanto, flor de la campaña En la plaza era de Guanta, amarillito, amarillanto, flor de la campaña Amarillito, 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 flor de la campaña Amarillito, amarillanto, flor de la campaña Amarillito, 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 flor de la campaña Amarillito, 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 flor de la campaña Muchas gracias chicos por estas clases Ha sido un momento muy bonito Y estoy muy contento con cada uno de ustedes Sobre todo convinto Perdónenme haber estado todo el tiempo Lo que no les deseo es un tutor Ese es un tutor Me había gustado hace tanto tiempo como ustedes Primero y secundaria Ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo Cerramos con esa parte Un, dos, tres, va La sangre del pueblo tiene rico perfume La sangre del pueblo tiene rico perfume La sangre del pueblo tiene rico perfume Huele a cantines violetas, que daños y margaritas A pólvora y dinamita Huele a cantines violetas, que daños y margaritas A pólvora y dinamita A pólvora y dinamita A pólvora y dinamita A pólvora y dinamita Un fuerte aplauso para ustedes chicos De una noche excelente Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien